Música Mi nombre es María Eugenia Sierra Amor, yo soy socia del laboratorio La Kims y soy el director administrativo de esta empresa. Yo soy la que dirige toda la cuestión administrativa, como te decía, y parte de la parte contable. Aunque tenemos nuestro despacho externo, yo llevo la parte contable del laboratorio. A mi cargo está todo el personal de recepción, el personal de oficinas, el personal de transporte y el personal de intendencia. Yo vengo de una familia donde somos cuatro mujeres. Nosotros siempre nos educaron en la base de que la mujer tenía que prepararse. Que aparte de ser ama de casa, también tenías que tener una profesión. O sea, para mis papás fue muy importante porque mis papás ya eran profesionistas. Entonces, para ellos era muy importante que nosotros nos preparáramos y nos desarrolláramos en la vida activa. De las cuatro hermanas, tres son químicas farmacobiólogas y yo estudié contabilidad. Como ya fue parte de nuestra formación en ser profesionistas, pues realmente era algo como tener que estudiar una carrera era algo normal. ¿Sí? Como aprender a vestirse, como aprender a peinarse. Entonces, pues realmente creo que gracias a mis padres, que fueron los que tuvieron esa visión, porque como te digo, ellos ya eran profesionistas. En aquellos tiempos una mujer profesionista era muy difícil. Entonces, yo creo que por ese motivo fue que nos impulsaron, nos educaron en eso. Entonces, una vez que nosotros estudiamos, bueno, yo en lo personal me desarrollé mi profesión. Después me casé. Nunca dejé de trabajar. Siempre he sido una persona activa. Primero trabajé, estuve trabajando en el Banco Nacional de México. Después trabajé en la Universidad Pedagógica, en el área administrativa. Y posteriormente, junto con mis hermanas, decidimos emprender una empresa, que fue este laboratorio. Y yo siendo la única administrativa, pues obviamente me tocó esta área. El trabajo de la casa es maravilloso. Es un trabajo, mantener una familia, levantar unos hijos, es algo muy grande. O sea, no se le quita a la mujer esa virtud y esa característica, porque finalmente la mujer tiene esa sensibilidad. Es una sensibilidad muy especial la que tenemos las mujeres, pero no por eso no podemos ser profesionistas. Entonces, y desarrollar también. Todo es cuestión de compaginar. Tú puedes dar a tus hijos y a tu familia una calidad de tiempo y no una cantidad de tiempo. Para mí eso es básico. La calidad que tú des a tus hijos. La calidad que tú des a tu esposo. La calidad que tú des a tu casa. Sí, cuando son pequeños los niños preguntan por qué, ¿no? A veces, pero tú también les explicas. ¿Por qué? Pues porque mamá también le gusta trabajar, porque mamá tiene su negocio. Y ellos se van haciendo también a ese rol. Ellos se van acostumbrando al rol. Ahora, yo tengo que decir, agradezco. Conté con unos padres que me siguieron apoyando. Porque mis hijas no se quedaban solitas. Se quedaban muchas veces y muchos tiempos apoyados por el servicio, pero en casa de mis papás. Entonces, ellas también fueron teniendo esa... Yo tuve esa ventaja, ¿no? De contar con una familia que pues también me apoyaba en ciertos momentos. Y mis hijas, las tres ya son profesionistas, gracias a Dios. Y yo creo que tan enamoradas de la empresa están. Decidieron. Que dos son químicas y una es contadora. Entonces, yo creo que es muy importante que tú a tu familia también le enseñes el amor por tu empresa, el amor por tu negocio. La calidad es imprescindible. Los momentos que tú pases en tu casa con tu familia son momentos en que tú debes darles todo eso. Inculcarles los valores, darles ese cariño. O sea, que ellos sientan... Que el hijo sienta que no está abandonado. Que el hijo sienta que tú estás siendo una persona productiva, no nada más para tu familia, para tu ciudad, para tu país. Entonces, si tú les vas formando eso, ellos van tomando esos valores. Y ellos van copiando esos valores. Desgraciadamente efectiva, sí. O sea, estamos perdidos. Hemos perdido mucho. Y a veces muchos papás decimos, no es que hay que ser muy honrado y no eres tan honrado. No es que hay que mentir y tú mientes. Entonces, los hijos van viendo esas actitudes. Mucho se pregona con el ejemplo. Hay que dar mucho orden para que todo pueda ir prosperando, todo se vaya dando. O sea, definitivamente, el orden en tu persona debe de ser lo primero. Tú debes de ser una persona ordenada para así, con ese orden, tú poder ir superando todas las cosas. Es difícil ser mamá y ser empresaria. Sí es difícil. Además, se pierde uno de cosillas, ¿no? Porque imposible, imposible que si estás ocho horas en tu negocio o más a veces, esas ocho horas donde están en tu casa. En resumen, yo digo que el orden de tu vida es el orden que te va dando para poder lograr todo lo que quieres.